Aplausos Bueno, dice usted alguien que si os apetece preguntar algo que lo hagáis a voz en grito porque lo de los micros está chungo pasarlo ¿Qué me pasó Moncito? ¿Qué me pasó Moncito? Que le dije que no Él quería seguir No, pasó que eran dos modos de trabajar muy diferentes seguimos siendo amigos y además ahora nos vamos a ver en Valencia y no hay ningún problema solo que no debí hacer aquel disco y que no tenía ninguna gana de hacer una gira y eso fue todo yo creo que él hizo un disco estupendo y yo creo que hice un mal disco es decir, yo no sé echar pulsos lo único que hago es resistencia pasiva y en el sentido de la resistencia pasiva creo que él hizo pasar los peores tres meses de su vida ¿En dónde se ha tuvo que el caso de los dos modos que tiene como es regañándome? Pues la verdad es que ese día no solo no le regañaba sino que se me caía la baba porque el Barbas en la distancia corta es tremendo sí te diré que últimamente firmé con todo el dolor de mi corazón y muy desgarrado una carta quejándonos de las penas de muerte en Cuba y del encierro de los poetas y los escritores estos que hicieron así que me gustaría estar diciéndole eso en esa foto que tú dices pero no, le decía otro tipo de cosas le digo por ejemplo Cidel, los cubanos te tratan te hablan así como yo generalmente no digo, ¿por qué? porque son unos comemierdas ¿como? ¿el carpe 10? sí sí ahora me lo dices ahora que me acabo de encender un cigarrillo sí sí sigo creyendo pues porque no se puede vivir de otro modo más que al minuto o al segundo lo que sucede es que no puede uno tirarse por un precipicio pero cada cual sabe dónde está el borde de ese precipicio de cuánto se va a caer y cuándo no y además te puedes caer como he pasado a mí de pronto y agarrarte una rama y ahora trato de de no cometer los excesos que cometí no por nada si tuviera 10 años menos se diría encantado porque estoy completamente al ceilímico viejo chocho y más acabado que con paysegundo no me gusta que habléis mientras os interrumpo es verdad es verdad es verdad me lo encontré en México estábamos en en dos camberinos y una de mis hijas estaba en esa edad de operación triunfo y entonces mandamos a una chica que le dijera a Bisbal que yo quería una autógrafa tardó media hora en venir porque creía que íbamos a aburrir un no de ahí estaba acojonado entonces vino y era un tipo muy simpático nos dimos unos abrazos nos hicimos unas fotos con tan mala fortuna claro mi hija no sé qué tendría entonces pero debió tener 12 años o el caso es que a esa edad se va muy deprisa quiero decir cuando volví de México y le di el autógrafo ya no le importaba un carajo a Bisbal ahora le gustaba otro idiota pero ya no es pero yo yo le dije a Bisbal cuando te diga y luego vi que lo hizo un día en televisión cuando te diga que yo hablo mal de operación triunfo y tal diría sí, sí pero me pidió un autógrafo bueno, hablado ahora que ya es para siempre pues la verdad es que o leo a mis amigos o leo a los viejos queridísimos poetas muertos que están más vivos que todos los jóvenes del mundo hablo de yo que sé de Vallejo de Neruda de Sor Juan Inés de la Cruz de Villa Mediana entre los de siempre de Quevedo entre los vivos me gusta muchísimo Juan Gelman y entre los amigos ya hemos hablado de Luis García Montero ya hemos hablado de Felipe Benítez Reyes y ya habéis oído aquí a mi primo y sin embargo admirado Joaquín ¿por qué le tienes tanto odio al disco inventario cuando 1968 es una de las mejores canciones que has hecho? bueno tú estás en tu perfecto derecho a mantener esa opinión pero a mí me parece una canción barata llena de trucos llena de fórmulas no me gusta la verdad es que llevaba sin oírlo 25 años vamos desde el día que salió y el otro día con un par de cuestijitos y tal me lo puse en casa y al menos no vomite ¿no? pero me sigue pareciendo un error y un horror es un hijo no reconocido es un expósito perdón la canción tan joven y tan viejo es autobiográfica pregunta del modo que son autobiográficas la mayoría de mis canciones es decir yo cuando me pongo a hacer una canción siempre quiero que no tenga nada que ver con anécdotas de mi vida inevitablemente acabo cayendo en las anécdotas porque es el modo en el que yo escribo esa sí es de las más de las más autobiográficas pero en un sentido mítico de la huida de subirte a los trenes en ese sentido de las antiguas canciones Ford de Woody Guthrie o de Bob Dylan en el sentido de ahí os queráis y me voy a recorrer en ese sentido sí ¿a mí qué es tu mejor canción? la que estoy escribiendo estos días te vas a cagar yo para para hacer trampa con esa pregunta escribí una canción que se llama la canción más hermosa del mundo lo único que yo pretendía es que uno le dijera a otro ¿has visto que Sabina ha hecho la canción más hermosa del mundo? al carnaval 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 no he venido nunca siempre lo veo por televisión la noche del falla famosa me pasaba antes un cassette Fernando Quiñones y ahora me los pasan mis amigos de Rota y ya te digo que el de los Jester Day me lo pasó Alejandro Sanz lo que pasa es que son nombres que me han hecho los años un año me gustaban los Juan Cojones había unos que se llamaban y este año me han gustado unos que no me acuerdo del nombre pero siempre hay unos absolutamente geniales otra coña publicitaria afuera hay libros a la venta por si alguno o alguna tiene la intención de adquirirlo para que se lo firme o de robarlo también para que se lo firme